Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Gerena, yo soy analista financiero de Mercado Capitales en Distrito Financiero. Y pues nosotros les traemos este webinar de la mano con FX Street. Entonces, bueno, para cualquier duda, cualquier participación o cualquier aporte fiquen a Nazame. Si quieren escriban en el chat, que voy a estarlo revisando de manera periódica. ¿Listo? Entonces, bueno, comencemos con el indicador Ichimoku. El indicador Ichimoku, pues, nos puede mostrar muchas, muchas cosas, la verdad. Generalmente se identifica como un indicador de tendencia. Entonces, recordemos que los indicadores de tendencia son aquellos que van acompañados en el gráfico. Básicamente, lo que nos busca decir estos indicadores es la dirección que va a tener las cotizaciones del activo que nosotros estemos revisando. Entonces, básicamente es como si es alcista, si es bajista, si es lateral. Sin embargo, si nosotros vemos este indicador, pues, tiene varios componentes, ¿verdad? De pronto, muchas personas van a decir, bueno, es un poco confuso, es difícil de leer, pero pues, bueno, lo vamos a revisar en el día de hoy. La idea de este indicador, cuando se creó, es que fuera muy integral, ¿sí? Entonces, la idea es que me muestre varias cosas al mismo tiempo. Entonces, el indicador en realidad se llama Ichimoku Kinko Hio, ¿sí? Y eso significa balance de gráficos en un vistazo. Digamos que en el idioma, pues, japonés, nosotros vamos a ver que hay varias interpretaciones con respecto al español, ¿no? O también puede ser una mirada de gráfico en equilibrio. Esto significa que lo que queremos ver es qué tan equilibrado es el precio, ver cuál es la dirección y poder ver diferentes cosas de forma integral en un solo gráfico, en un solo indicador, por ejemplo. Entonces, este indicador me va a proporcionar, pues, como ya les comentaba, información sobre la tendencia, información sobre la fuerza de esa tendencia que nosotros estamos teniendo y el momentum del mercado, es decir, en qué momento se encuentra el mercado para que nosotros podamos ingresar a tomar operaciones. Como lo vemos acá en el, en la, en la, en la gráfica, pues, va a ser un poco muy gráfico el webinar. Entonces, lo que vamos a ver es que aquí les puse los usos. Entonces, ¿qué usos vamos a tener con el indicador Ichimoku? Lo primero es que claramente nos muestra la tendencia dominante, es decir, si es alcista, si es bajista o si estamos en una lateralidad y ya ahorita vamos, más tarde vamos a ver por qué está pasando esto. Lo segundo es que nos va a mostrar el impulso o la fuerza de la tendencia, es decir, nosotros podemos tener una tendencia, pero, por ejemplo, esa tendencia se puede estar acabando o puede estar recién comenzando. Entonces, cuando nosotros queremos entrar en una operación, si nos vamos largo, por ejemplo, pues, la idea es que nosotros lo cojamos cuando apenas está comenzando esa tendencia y no cuando está finalizando, porque ahí es cuando nosotros vamos a tener una pérdida, ¿verdad? Lo tercero para lo cual nos va a ayudar este indicador es proporcionar niveles confiables de soporte y resistencia. Entonces, recordemos que es un soporte y una resistencia. Los soportes y resistencias son niveles importantes del precio, ¿sí? Son niveles que el precio debe estar dispuesto, o sea, tiene que haber una ración de peso para que el precio esté dispuesto a romper esos niveles, porque son niveles de, digamos, de referencia. Entonces, no sé, por ejemplo, pensemos en el petróleo. Sabemos que en el petróleo una resistencia o soporte, o sea, bueno, digamos que dependiendo de dónde esté el precio, pues nosotros vamos a definir si es un soporte o resistencia, pero, digamos, un nivel importante en el cual nosotros nos vamos a basar en el petróleo es, por ejemplo, 60 dólares por barril u 80 dólares por barril. Entonces, ya sabemos que son niveles importantes. Y, pues, nosotros tenemos resistencias ya en temporalidades menores o en temporalidades mayores, ¿verdad? Entonces, pues, este indicador nos va a funcionar como ese nivel importante, pero dinámico. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, los indicadores todo el tiempo se van moviendo acompañados de cómo se vaya moviendo el precio a medida que va pasando el tiempo. Y, finalmente, da señales de trading. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que está integrando el Ichimoku, pues, nos va a poder dar señales de compra o de venta dependiendo de lo que nosotros estemos revisando. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta. ¿Va a revisar el chat? ¿No? ¡Listo! ¡Súper! Entonces, vamos a ver ahora cómo se compone, que yo creo que es lo que a la gente, digamos, más, más le cuesta entender un poquito. Entonces, voy a, voy a sumar, voy a hacerle zoom. Entonces, en este, en este gráfico solo tenemos el, el, el indicador. ¿Listo? Bueno, parece que hay una pregunta. Se parece, en parte, a Supertrendo. Este, la verdad, no sé si, no, 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 no lo había escuchado, no, Rortus. Pero, Rortus, si se parece, bueno, digamos que va a ser más sencilla la explicación. Listo. Entonces, comencemos. Vamos a dividirlo en tres partes. El pasado, el presente y el futuro. Y no necesariamente significa que, que, que vamos a, a tener un pasado, un presente y un futuro. O sea, que nos muestra el pasado, el presente y el futuro. Sino que nos va a permitir dar orden. Entonces, fíjense que aquí tenemos una, una línea. Aquí tenemos dos líneas encima del precio. Y aquí tenemos la nube. Entonces, pareciera que fuera pasado, presente y futuro. No necesariamente es que me dedique al pasado, presente y futuro. Sino que es para verlo de manera ordenada. Por eso lo tenemos de esta manera. Y además, este orden nos va a permitir generar las señales de trading. ¿Listo? Entonces, cuando yo les hable de pasado, presente y futuro, no significa que estemos viendo el pasado, presente y futuro. Sino que es simplemente el orden para que sea más fácil de ver. Y para que veamos una señal, unas señales claras de entrada o de salida. De entrada, ya sea en compra o en venta. De trading view. Bueno, pues, la verdad, soy sincera. No uso muchos indicadores. Generalmente yo lo que uso es acción del precio. O, pues, en realidad tu uso es cash flow como estrategia de trading. Pero, pues, igual estos indicadores no sirven mucho. Entonces, pero bueno, sí, trading view tiene muchos, muchos indicadores que seguramente te van a poder apoyar. Entonces, bueno, comencemos con el presente. El presente lo vamos a llamar a esos que están encima de nuestro precio. ¿Listo? Es decir, los que acompañan al precio. Si se fijan bien, está acompañado de dos líneas. Las líneas azules, la línea azul y la línea roja. ¿Verdad? Esta y esta. Estas dos líneas, si nosotros las vemos en los nombres, se pueden llamar conversion line y baseline. Entonces, la azul es la baseline y la roja es la conversion. Sin embargo, pues, digamos que lo vamos a poder encontrar en el idioma japonés. Entonces, la azul es la tenkan y la roja es la kinju. Estas básicamente son medias móviles. Entonces, recordemos que una media móvil lo único que hace es coger los cierres de las velas, pues, si así lo decidimos, los cierres o los open o, bueno, como queramos hacerlo. Pero el promedio de las velas que nosotros determinemos y saca un promedio móvil. Y así es como nosotros sacamos la media. Entonces, por eso nosotros vemos que acompaña al precio generalmente las medias móviles. Entonces, la que es azul o la tenkan va a ser la media móvil de corto plazo. ¿Por qué? Porque va a tener nueve periodos. Es decir, este promedio que en este momento está aquí, este azul, está tomando las últimas nueve velas, ¿verdad? Y está sacando un promedio y me lo ubica acá. Y la roja va a ser nuestra media móvil larga, de largo plazo. Es decir, la que más periodos va a tener. Entonces, va a ser la lenta. Y eso va a ser de 26 periodos. Esa es la configuración, digamos, estándar. Norberto me dice, ¿ok? ¿Las medias móviles vienen implícitas con el indicador? Sí, generalmente cuando nosotros ponemos el indicador, ya viene todo, digamos, con una forma predeterminada y nos va a aparecer literalmente esto. Y ya, claro que sí, ya te escribo los nombres. Entonces, esta azul se llama Tenkan. Y esta roja se llama Kincho. ¿Listo? Entonces, básicamente nosotros, ¿cómo funcionan las medias móviles? Entonces, cuando nosotros tenemos las medias móviles en las cuales las de más corto periodo, es decir, las que son más rápidas, están por encima de las más lentas o de corto periodo, pero nosotros vamos a decir que es una tendencia al cismo. Cuando las tenemos de orden de decreciente, entonces, es decir, las de más largos periodos están encima de las de más corto, vamos a decir que es tendencia bajista. Por ejemplo, en este caso, que la Tenkan es de corto plazo, es decir, la que es más rápida, está por encima de la Kincho. Bueno, nosotros vamos a decir que estamos viendo una tendencia en ese momento al cismo. ¿Listo? Entonces, si nosotros lo vemos, nosotros vemos aquí un pequeño retroceso. Sin embargo, en teoría, esta es la que todavía no vamos a tomar posiciones. ¿Listo? Ya les explico por qué. Pero solo viendo esto, nosotros podemos decir que es al cismo. Ese es el presente. Algo que hay que tener en cuenta es que la Kinjun tiene mayor peso sobre la Tenkan. ¿Por qué? Siempre tengamos en cuenta que las medias móviles, o pues cualquier indicador en realidad, que tenga en cuenta periodos más grandes o temporalidades más grandes, van a tener más peso sobre las que tienen temporalidades o las que tienen menor número de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a tener mucho más en cuenta esta línea móvil. ¿Listo? Hay una pregunta. ¿Marcaría un posible cambio de tendencia? Sí, exacto. Entonces, ahí nosotros tenemos que... Pero primero, revisemos bien los indicadores. ¿Listo? O sea, revisemos bien qué es lo que está pasando, porque sí, efectivamente, el euro dólar en este momento tiene una tendencia alcista a largo plazo. Pero si se fijan bien, hay mucho cruce. Hay mucho cruce. Y cuando hay mucho cruce, en realidad, nosotros estamos hablando de que hay una lateralidad. Claro, en diario. ¿Listo? Entonces, ya si uno mira, por ejemplo, en una hora, pues claro, tenemos una tendencia bajista. O si miramos el mensual, tenemos alcista también. Entonces, hay que revisar muy bien las temporalidades. Algo que se me olvidó comentarles es que este indicador funciona en todas las temporalidades. Sin embargo, es mejor usarla en temporalidades grandes. Cuatro horas, diario. Digamos que temporalidades mayores, porque funciona mejor. Entonces, ese es el presente. Ahora veamos el futuro. El futuro está representado por la famosa nube de Ichimoku o Kumo. Entonces, bueno, también pongamos el nombre de esta nube. Entonces, esta es la nube de Ichimoku. ¿Qué nos dice esta nube de Ichimoku? No es que nos esté mostrando el futuro, que nos diga qué va a pasar con el precio, para nada. Sin embargo, es una forma de ver. Entonces, el Ichimoku, la nube de Ichimoku está conformada por dos líneas. Entonces, si ustedes las ven acá, son estas que son claritas, ¿cierto? Estas que son claritas. Estas, digamos que estas líneas, en realidad, son medias móviles también. Y se llaman Senku A y B. ¿Listo? Entonces, no hay que aprenderse tanto el nombre, sino simplemente cuál es la A y cuál es la B, ¿no? Y la idea es revisar, ok, cuál está por encima de cuál. ¿Listo? Entonces, si la A está por encima de la B, nosotros decimos tendencia alcista. Si la B está por encima de la A, decimos tendencia bajista. Y la nube, en la mayoría de los indicadores, vamos a ver que cambia de color. Entonces, en el caso de que sea alcista, pues vamos a tener un color verde, o en otros indicadores puede que el color sea más oscuro. Y en el caso de que sea bajista, el color va a ser rojo, o en otros indicadores vamos a poder ver que es más claro, como que este es más oscuro y este es más claro. ¿Listo? Básicamente, esto me está diciendo, esto funciona como las bandas de Bollinger. Entonces, cuando está estrecho, nosotros decimos que hay una lateralidad. Por ejemplo, miren esta pequeña lateralidad que se forma acá. Vamos a encerrarla en un cuadrado. Acá tuvimos una pequeña lateralidad. Lo que pasa es que tengo como muy estirado el gráfico. Pero acá tuvimos una pequeña lateralidad, y fíjense que la nube, en realidad, se estrechó mucho. Entonces, es lo mismo que las bandas de Bollinger. Cuando nosotros tenemos lateralidades, si se dan cuenta, las bandas de Bollinger son estrechas, ¿verdad? Y tienen, pues digamos, un espacio pequeño. Cuando nosotros tenemos una tendencia mucho más definida, pues las bandas se extienden. Entonces, vamos a ver lo mismo en la nube de Ichimoku. Cuando nosotros tenemos una tendencia que es clara, pues vamos a ver que se extiende ese, digamos, esa nube. Entonces, eso es lo que nos muestra la fuerza. Entonces, ¿quién está teniendo la fuerza? ¿Listo? No rato. Ok. Listo. Entonces, básicamente me está mostrando quién tiene la fuerza. Entonces, la fuerza, ¿quién la tienen los compradores o los vendedores? Y lo otro es que me funciona como un soporte, una resistencia. Entonces, nosotros decimos, ok, cuando cruza la nube, nosotros vamos a decir que rompió. En este caso, digamos, por ejemplo, aquí lo rompió hacia abajo. Entonces, nosotros decimos, ah, ok, rompió un soporte, ¿verdad? Porque estaba por debajo. Entonces, nosotros decimos, ah, bueno, puede ser un cambio de tendencia de bajista. Y si lo vemos, efectivamente, es bajista. Entonces, recordemos que esto no es B del futuro, ¿no? Entonces, si nosotros nos dirigimos, esto pertenece a esto. ¿Listo? Entonces, no pensemos que esto es con este verde, sino estamos viendo el reflejo de este lado. Simplemente es por visual, para que sea mucho más fácil visualmente. Listo. Ahora vamos a ver el pasado. Entonces, recordemos, el pasado no es que sea realmente el pasado, sino es una línea que va a ser más fácil verla si la tenemos rezagada y si la tenemos, tome, nos va a dar señales de entrada. Entonces, esta línea es esta verde menta que ustedes ven acá, esta que está acá, y la vamos a llamar, esta línea se llama chincuspán. Chincuspán. Esta línea verde que ustedes ven acá, a veces se pierde, pero pues igual está ahí. Esto, en realidad, no es una media móvil. Esto, en realidad, lo que hace coger es, coge son los cierres del precio. Entonces, fíjense en este momento. Si yo le hago zoom, ¿dónde en este momento está esa línea? Esa línea está justo donde está cotizando el precio. Fíjense. Justo ahí, está ahí. ¿Verdad? Y si yo miro el precio anterior, por ejemplo, este. Este cerró acá. Y este estaba acá, ¿verdad? Entonces, esta línea, en realidad, no me está mostrando una media móvil. Esta línea, lo que me está mostrando, es los precios que yo ya tuve, pero rezagados. Eso los vamos a tener rezagados en 26 periodos, básicamente. Eso lo vemos acá, por ejemplo. 26 es que es el último número. Entonces, ¿qué significa eso? Que son los nuevos precios. Fíjense que se comporta exactamente igual que el precio, pero para atrás. Y esto nos va a dar señales en la medida en que se vaya rompiendo o no con el precio. ¿Listo? Entonces, recuerden, no es que haya un pasado, presente y futuro, sino que la idea es revisar, bueno, esta, ¿cómo se está comportando con respecto al precio? ¿Lo está cruzando o no lo ha cruzado? En las medias móviles, ¿cómo están organizadas? ¿Crecientes o decrecientes? Dependiendo de eso, pues yo voy a definir mi dirección del precio. Así está o bajista. O, pues, lateralidad en la medida en que todo esto se cruza. Fíjense que así, si se cruza mucho, pues realmente no tenemos una tendencia. Y la nube de Ichimoku, recordemos que está como corrida, como sea diagonal, pero nos va a indicar quién tiene la fuerza y si realmente esa tendencia, pues tiene fuerza. Por ejemplo, en este caso, nosotros vemos que la tendencia es bajista y efectivamente hay una fuerza bastante grande por parte de los vendedores porque la nube está expandida y está roja. ¿Listo? Entonces, esas son las partes. Ahora vamos a ver cómo podríamos usarlo. ¿Listo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, comentario. No, súper. Listo. Entonces, si nosotros vemos, el euro dólar, pues, ha tenido una tendencia, al principio tenía una tendencia bajista, pues, debido a que hubo una subida de tasas de interés muy fuerte por parte de Estados Unidos. Ya después de que eso comenzó a mermar, nosotros comenzamos a ver un cambio de estructura. Entonces, bueno, eso tiene que ver mucho con fundamentales. Entonces, bueno, tuvimos aquí un cambio de estructura. Si nosotros lo vemos, digamos que sin el indicador, voy a quitar el indicador un momento. Ya lo ponemos otra vez. Entonces, si nosotros vemos en el gráfico, nosotros después de este rompimiento acá, pues, tenemos un cambio de estructura alcista en temporalidades diarias. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Bueno, pérdida del último máximo. Entonces, ahí nosotros decimos, ok. Comenzó el alcista. Eso tiene que ver básicamente por políticas monetarias. Entonces, bueno, Estados Unidos se recuperó más rápido que Europa, pero asimismo ellos comenzaron a subir tasas de interés más rápido que Europa. Entonces, por eso fue que tuvo esta caída. Pero ya después de que nosotros vimos una recuperación de Estados Unidos, más pronto que la de Europa, ya tenemos una inflación más controlada, ya no va a haber tantas subidas de tasa de interés. Entonces, mi moneda se devalúa, por lo cual, pues, yo tengo un crecimiento en el euro dólar, que es una devaluación del dólar. Y, pues, Europa va a seguir subiendo tasas, por lo cual nosotros vemos que ellos sí tienen una tendencia alcista con la valorización del euro. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues, vamos a ver qué pasó y qué nos pudo haber anticipado que efectivamente íbamos a tener este, digamos que, este crecimiento, ¿verdad? Este crecimiento desde septiembre, más o menos. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo por partes y vamos a ver cuáles fueron las señales. ¿Cuáles fueron las señales? Pues, en realidad, la tendencia alcista comenzó acá, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerle un poquito de zoom. Lo primero que vamos a ver es que, fíjense que la que es el pasado, la Chikun Span, que es esta, este, como, este imitador del precio, pero rezagado, cruzó los precios. Fíjense que aquí los cruzó un cruce de precios. Acá. Y fíjense que cuando intentó volver a pasar el precio, el precio, pues, sirvió como soporte y otra vez volvió a subir. Entonces, en ese momento, nosotros decimos, ok, ahí hay un indicio. Sin embargo, ustedes me van a decir, bueno, Alejandra, nosotros deberíamos entrar en ese momento. Realmente no, porque, pues, igual son cinco, son, perdón, son tres componentes de este indicador. Y, pues, la idea es que todos nos digan lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, el primer indicio que vamos a tener una tendencia alcista fueron estos dos puntos. Bueno, voy a dejarlos ahí. Ahora, ¿qué también me puede dar la confirmación? Bueno, entonces, recordemos que cuando hay un cruce de las medias y están ordenadas de forma, pues, de forma organizada, nosotros vamos a decir que vamos a tener una tendencia alcista. ¿Listo? Entonces, en este momento nosotros tenemos un cruce de las medias, las tenemos de forma organizada. Entonces, ahí nosotros decimos, ah, ok, va a comenzar una tendencia alcista. Y fíjense cómo eso, tanto la nube, bueno, en este caso también la nube, y las medias móviles me funcionaron como resistencia en este caso. En este caso que tenemos acá, nosotros decimos que es, que funciona como soporte porque a pesar de que se salió, recordemos que un verdadero rompimiento tiene que tener, primero tiene que tener fuerza, segundo, la siguiente vela que rompe tiene que cotizar totalmente por debajo del soporte, en este caso, pues, que es soporte. Fíjense que aquí tocó, se devolvió, inmediatamente se devolvió otra vez con fuerza. Entonces, pues, aquí no vamos a decir que hubo un verdadero rompimiento, que hubo un falso rompimiento, lo que llamamos un falso rompimiento. Entonces, listo, entonces nosotros aquí ya vemos un cruce de media. Cuando vemos un cruce de media, nosotros podemos decir, ah, ok, entonces está pasando algo. Y luego, además, también vemos que hay un cruce por parte del precio, acá, porque, bueno, esto es un falso rompimiento, esto es un falso rompimiento, realmente no estamos rompiendo la nube. Entonces, acá es cuando realmente el precio atraviesa la nube de Ichimoku. Entonces, fíjense que son uno, dos y los tres momentos. Cuando nosotros vemos los tres momentos, ahí nosotros podemos decir, ah, ok, aquí estamos en un cambio de tendencia. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, y estos, bueno, y estos procesos, ¿qué? Eso en realidad se llama, eso sería una lateralidad. Entonces, ¿por qué una lateralidad? Porque nosotros no vemos algo definido. Miren que las medias todo el tiempo se están cruzando. Acá se cruzaron, acá se cruzaron. Realmente no había mucho, mucho poder. Fíjense que cada vez la nube era mucho más delgada. Entonces, nosotros ahí decimos, ok, como que esto es una lateralidad, lo más probable es que haya que esperar a que de verdad haya un, digamos, indicadores más claros de que evidentemente vamos a tener una tendencia. Entonces, nosotros podríamos hacer la entrada en este, voy a cambiarlo de color. En este punto, morado, por eso. Listo. Ahora veamos. Entonces, bueno, comenzó el crecimiento, no sé qué. Y cuando nosotros comenzamos a ver retrocesos, bueno, cuando nosotros comenzamos a ver retrocesos, como agotamiento de que esto puede ser así, es cuando nosotros tenemos el retroceso del fractal, ¿verdad? Entonces, recordemos que el fractal es un impulso más retroceso. Entonces, en este retroceso nosotros, pues, la idea es que nosotros, cuando estamos poniendo una posición, la idea es salir lo más alto posible, ¿verdad? Entonces, ya el primer indicio que me dice como que, ok, se está agotando esta tendencia, es el, vamos a dejarlo también en amarillo para que sea el momento de fin. Entonces, en este caso nosotros decimos, ah, ok, la, la, digamos, la línea que me representan los precios, literalmente es la copia de los precios, que es la del pasado, la chingón fan, me cruzó los precios y ahora está por debajo. Claro, después lo vuelve a pasar, pero es porque aquí, si nosotros lo vemos en dimensiones diarias, pues, nosotros decimos, es una medio lateralidad, ¿cierto? Fíjense que está oscilando entre unos precios y, de hecho, los fractales están muy perfectos. Ahí, perdón. Es una tendencia, el sistema marcado, sin embargo, para un diario, eso no es un impulso tan importante, ¿sí? Sí, al final el precio sí lo entre esto y esto, ¿cierto? Si nosotros lo vemos en perspectiva, no es que haya un impulso como este que tuvimos, sino que el precio está ahí. Claro, si lo vemos en temporalidades de una hora, si lo vemos en temporalidades de cuatro, nosotros vamos a ver bastantes oportunidades de compra, ¿no? Pero, en este momento, pues, nosotros estamos diciendo, ok, la tendencia alcista se está agotando, es decir, vamos a tener un retroceso o un cambio de tendencia, no lo sabemos, pero realmente nosotros no podemos determinar a ciencia cierta qué va a pasar con el precio, pero podemos intentar como proyectarlo. Y en este caso, pues, nosotros decimos, ok, se está acabando la tendencia. Entonces, el primer indicio que tenemos es que, evidentemente, la Chinko Span cruza los precios hacia abajo. Entonces, ahí nosotros decimos, ok, algo está pasando. Luego, fíjense que las medias móviles intentan tocarse acá, pero, pues, no hay un cruce certero hasta este momento. En este momento, nosotros ya estamos viendo que hay un cruce de las medias. Entonces, fíjense que se invirtió la posición. Entonces, ahí vemos que la de más largo periodo está por encima de la rápida. Entonces, nosotros decimos, ok, hasta acá llegó ese impulso tan alto que tuvo desde abajo. Y, finalmente, nosotros vamos a poder ver que, fíjense, si lo voy a poner como en un cuadrado, fíjense la magnitud que tiene la nube con respecto a cuando estaba en su crecimiento. Cada vez es más angosto, tal cual va los de Ollinger. Cada vez es más angosto. Y como cada vez es más angosto, pues, nosotros estamos diciendo, ok, hay una pérdida de poder por parte de los compradores. Entonces, si nosotros quisiéramos salir en el primer indicio, pues, nosotros podríamos llevarnos una muy buena ganancia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos hubiera ido si nosotros hubiéramos tomado esa posición. Entonces, vamos a hacerlo de morado a morado. Entonces, ¿qué pasa? Claramente es una posición larga, ¿no? Vamos a entrar justo cuando rompe, cuando rompe. Bueno, aquí me la cogí antes, pero, pues, ustedes saben que es acá. Y vamos a irnos al último mínimo. Entonces, fíjense que es una buena relación. Una relación de 1,4 más o menos. 1,3,5. Y es una proporción bastante buena, riesgo-recompensa. Y, pues, nos hubiéramos llevado... ¿Dónde está? Esperen que no me la veo. Ya. 1,800 pips. Hubiéramos podido llevarnos 1,800 pips si nosotros hubiéramos utilizado la nube de Chimoku. Norberto nos pregunta, ¿cuándo va a haber cambio de tendencia se abre en las medias móviles? Y luego se cruzan. La verdad, yo no me confiaría tanto de eso. Bueno, pues, digamos que cuando se cruzan mucho, pues, vamos a ver lateralidades, ¿verdad? Entonces, ahí no es claro. Ya cuando nosotros vemos un cruce sólido, claro, la rápida debería moverse mucho más que la lenta. Entonces, por ejemplo, en esta, en esta parte. En esta parte que nosotros vemos acá, que fue el movimiento como el primer impulso de nuestro... va a quitar esta, va a quitar la posición, ¿vale? Nuestro primer impulso de nuestra tendencia alcista después del cambio de tendencia, cambio de estructura en temporalidades diarias, pues, grandes. Nosotros vemos que, efectivamente, la de más largo periodo se va a quedar muy rezagada con la de corto periodo. ¿Por qué? Porque es un crecimiento rápido, ¿cierto? Entonces, como la de nueve periodos me está sacando el promedio de los últimos nueve, y esta me está sacando de los últimos veintisiete, pues, esta va a contar estos precios que están acá, que son más estables, que no tienen tanto crecimiento. Pero si contamos los que son de crecimiento exponencial o, bueno, crecimiento muy grande, pues, vamos a tener un crecimiento más acelerado. Por eso es que nosotros vemos que esta media móvil de corto plazo, pues, la vamos a ver mucho más rápido, por eso se le llama la rápida. Entonces, cuando hay tendencia, las medias se separan. Porque la de largo periodo, pues, vamos a tener en cuenta precios que no se movían tanto, pero las de corto periodo, pues, me va a tomar en cuenta las que variaron muchísimo. Ahora, cuando va perdiendo tendencia, como, por ejemplo, acá, acá hubo un mini, si nosotros lo viéramos, por ejemplo, en treinta minutos, a ver cómo se vería. Entonces, ahí nosotros lo que veríamos es una pequeña lateralidad. En esa pequeña lateralidad, pues, hubiéramos visto un cruce de medias bastante, bueno, no, se pierde, treinta minutos se pierde. Tenta minutos ya se pierde. Pero en ese cuadrado, si nosotros lo viéramos en temporalidades, digamos, más pequeñas, pues, vemos que hay una lateralidad fuerte. Por eso nosotros comenzamos a ver acá que las medias se comienzan a unir, porque ya no hay un crecimiento acelerado. Entonces, ahí nosotros ya podemos estar dando indicios de cambio de tendencia. Porque fíjate que cuando se unen, qué coincidencia, qué coincide con que hay un cruce por parte de la Chismos Pan con los precios, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos a ver como, ah, ok, cada vez que se unen las medias es una pérdida importante de fuerza, de fuerza de tendencia. No necesariamente significa que vaya a haber un cambio de tendencia, pero sí se está perdiendo la fuerza. Entonces, no necesariamente cuando hay un cambio de tendencia, las medias se disparan, porque puede que entonces es una lateralidad y de un momento a otro, cambio de tendencia. ¿Listo? Ah, bueno, y también hay que tener en cuenta el Smart Money, ¿no? Entonces, el Smart Money probablemente antes de un cambio de tendencia se va a llevar la liquidez de los que están bien. Entonces, va a mandar mechazos o va a mandar mucho volumen para descartar a esos jugadores que ya saben para dónde va el precio. Y luego sí va a seguir la dirección que debería tomar, pues, de acuerdo a los fundamentales. Pero yo no me confiaría tanto en eso. O sea, como que esperaría hasta que realmente se dé ese cruce. Igual va a ser evidente, ¿no? Digamos que el precio va acompañado ahí del indicador. No sé si con eso resuelvo tu duda. O alguien tiene más dudas. Súper, no es verdad. Listo, bueno, entonces, eso fue el indicador de Ichimoku. Entonces, recordamos, tiene tres partes. Lo importante es que cuando nosotros queramos entrar al mercado, pues, tengamos en cuenta que es importante revisar que se cumplan los tres. Porque cuando no se cumplen los tres, nosotros tenemos lo que se llaman lateralidades, como la tenemos en esta situación. Y ahí, pues, no es muy bueno, no es muy bueno entrar. Entonces, hasta que nosotros no tengamos confirmación, que es lo que se esperaría, que nosotros siempre entráramos por confirmación, pues, la idea es no entrar. Y más bien, aprovechar esos impulsos. Igual la tendencia es tu amiga, entonces, entra cuando haya tendencia en los activos. No digo que esté malo operar lateralidades, pero, bueno, ahí bajo el riesgo, ¿no? Y, bueno, entonces, nada, eso fue el webinar. Muchas gracias por asistir. Creo que este video va a quedar grabado para YouTube. Y, pues, para recordarles, los traemos de la mano con FX Street y Distrito Financiero. Entonces, que estén muy bien. Muchas gracias, Norberto. Que estés muy bien. Feliz día. Gracias, Norberto. Gracias. Gracias.